Nací en el mes del viento, en el mes de la masacre de Hiroshima, cuando el invierno era un adiós de sombra y de frontera, y la mañana despertaba con el canto de los gallos en el pueblo de Tintina. No tengo casa que me tenga, ni tierras, ni muebles, ni coches, ni avaricias, pero tengo un corazón que me lleva, me domina, un eslabón de acero en mis afectos y un clavo de ausencia en mis retinas. Soy portador de esta palabra, que no se compra ni se vende, que se mueve como sale y como puede, aún sobre las brasas encendidas. Nací en el mes del viento, y tú no estabas en la casa de Tintina. Olí a tierra seca, a jabón de vaca, a miseria, a soledad, a pan cacho, a mazamorra, a pañal de trapo viejo, a enfermedad y rebeldía. Me forjé sin riendas, como un corcel de estepas, en medio de la jungla de la ciudad vecina. Me partí la frente, me vacié el alma, me caí mil veces, me levanté otras tantas. Nunca jamás escondí mis huellas, ni mis llagas fueron escondidas. Pero tú no estabas, nunca estabas. Cruzaste como una vaga sombra, como un héroe de cartón, por esta vida. Y en las manos me dejaste la ilusión para luchar y luchar, y luchar sin que me rinda. La historia es larga y no vale la pena, por ahora, seguir con su rutina. Sé que amé a una mujer, a dos, a diez, quizá otras tantas parecidas. Qué dicha es sentir que algunas de ellas a veces, también amaron mis heridas. Comí con los pobres, como pobre, bebí con los ricos, como rico. Mordí la vena del maldito, lamí la herida del hermano. Y ahora, que ya se acerca un nuevo aniversario, no dejo de pensar que nací en el mes del viento. Cuando el invierno se alejaba, que yo, desde un rápido acertijo, desde un andar sin pausas, desde un vivir, que el vivir ya es una osadía. Fui viento, más que viento, fui también como el invierno. Fui viento y lejanía. Amén. 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 Gracias por ver el video.